Maratón Roja es la campaña que están realizando los estudiantes de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gisela Andino nos habla sobre esta actividad. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta Maratón Roja. Bueno, esta actividad consiste en que todos nos acerquemos a la Plaza de Registro, a hacer nuestra donación a beneficio del Hospital Escuela Universitario, para seguir abasteciendo de sangre para los pacientes. Recordemos que donar sangre es donar vida. Cuéntame, ¿cuántas pintas de sangre son las que tienen ustedes como objetivo recaudar en esta Maratón? Anteriormente se han tenido como objetivo 200 pintas en 3 o 2 días. Esta vez solo es un día, entonces no se tiene un estimado realmente, pero todo lo que sea, bienvenido. ¿Cuáles son las personas que son aptas para poder realizar este don activo de sangre? Bueno, en esta donación hay microbiólogos, hay médicos, hay enfermeras, estamos nosotros que estamos ahí colaborando siempre. Bueno, ese es más que todo el personal que se tiene ahí en la plaza. ¿Ustedes realizan una pequeña evaluación a cada persona que está dispuesta a hacer su donación? Claro, se realiza lo que nosotros llamamos preclínica, que es la toma de presión arterial, pulso, la hemoglobina, cosas así antes de realizar la donación. Y también se realiza una entrevista al paciente o al donante, perdón, para tener más que todo sabiduría de lo que es su vida y cosas así, personales. ¿Qué es la importancia de que todas las personas se aboquen a esta plaza de registro y realicen esta donación? Realmente es bastante importante, como les decía, donar sangre, donar vida, y en este momento el hospital de la escuela está necesitando mucho de estas donaciones. ¿La escuela de microbiología siempre ha visto comprometida con lo que es el hospital de la escuela, ya que no es la primera vez que realizan este tipo de campañas? Esto se ha venido haciendo hace algunos años, no es tan viejo el proyecto, pero sí, creo que últimamente va a estar comprometido con el hospital de la escuela a realizar estas donaciones. Ya solo nos queda que hagas una invitación al público en general para que asistan este miércoles 21 a la plaza de registro. Ok, bueno, hoy les invito a que se acerquen con nosotros el 21 de septiembre de 9 a.m. a 5 p.m. en la plaza de registro. Recuerden, todos son bienvenidos, ya sean estudiantes, personas de fuera, todos bienvenidos siempre y cuando se cumplan los requisitos. Un poquito, ¿cuáles son estos requisitos antes de concluir? Bueno, estos requisitos son 115 libras de peso, no haber fumado dos horas antes, tener la hemoglobina en un rango normal, bueno, más que todo eso, y presión arterial normal, cosas así básicas, básicas. Y, bueno, pasar el requisito de la entrevista, ¿verdad? Muchísimas gracias, hemos hablado con Gisela Andino, es estudiante de la escuela de microbiología, sobre esta maratón roja que se estará realizando este próximo miércoles 21 de septiembre de 9 a 5 de la tarde en la plaza de registro de la máxima casa de estudios. Este ha sido un informe de Dania Kirconel para UTV.